Este video fue realizado con fines humorísticos solamente, y ninguna de las imágenes mostradas busca afectar directa o indirectamente a sus propietarios, por lo que no debe tomarse en serio. En México existe una particular tradición que se mantiene a lo largo y ancho del país, y es que el lunes de cada semana se celebra en la mayoría de las escuelas algo que conocemos coloquialmente como ceremonia, o los honores a la bandera, donde se realizan tres actividades principalmente, las cuales consisten en conmemorar las efemérides de la semana, sobre acontecimientos importantes del pasado, los honores a la bandera, que son realizados por la escolta elegida según el grado escolar, y finalmente la entonación del himno nacional y del estado del país donde se realiza la ceremonia. Quienes hayan formado parte de la escolta en sus respectivos grados recordarán con cierto cariño y orgullo esos tiempos, mientras que los mortales como yo, los recordamos por ser pasados al frente de nuestros grupos, por hablar mucho, o por estar molestando a Juan. ¡Maldición Juan, te odio! Pero, hoy no nos centraremos en estos aspectos, que rodean a la milenaria tradición que se lleva a cabo en el país, sino que nos dedicaremos a resolver una importante duda, y es que nunca faltaba que al menos, una vez al mes, ocurrieran ciertas cosas de índole paranormal. A alguien le salía sangre de la nariz y lo tenían que llevar a la dirección de emergencia, o el niño raro que se negaba a saludar a la bandera, se metía en una acalorada discusión con la temible prefecta. Sin embargo, el más recurrente e interesante de todos estos fenómenos, sin lugar a dudas era lo recurrente que era, que alguien se desmayara o al menos se desvaneciera en algún punto de la ceremonia. Sin embargo, esto último, no era, ni por asumo, lo que más llamaba la atención de los alumnos, sino que la solución que presentaban las maestras a este extraño malestar, era siempre darles de beber una Coca-Cola a los niños con el fin de estabilizarlos. No una Pepsi, no una Red Cola, no una Big Cola, exclusivamente un refresco rojo de la mundialmente conocida refresquera, Coca-Cola. ¿No les parece esto sospechoso? Hoy, en Memelogía, explicaremos una teoría alrededor de esta extraña solución que siempre brindaron las maestras ante esta particular situación. ¿Qué relación tienen las maestras y los maestros de nivel primaria y secundaria con la poderosa transnacional? ¿Es todo parte de una teoría de conspiración? Como todos sabemos, una de las principales problemáticas en el país es la obesidad infantil, así como las enfermedades relacionadas a una mala alimentación, como gastritis y diabetes. Curiosamente, lo que causa el disparo de muchos de estos problemas de salud es el consumo de bebidas azucaradas en exceso, ya que debido a su alto contenido calórico y su poco valor nutricional, causan que su consumo sea dañino a escalas grandes. Si bien la concientización por el consumo de estos productos recién ha tomado fuerza con los etiquetados claros, durante muchos años estos serán servidos por igual a infantes de todas las edades. Por el otro lado, el que muchos niños se desmayaran durante los honores a la bandera, puede estar relacionado a los niveles altos de temperatura a los que se les exponía a los infantes durante algunos minutos, o con la falta de alimentos consumidos por ellos mismos, lo que de forma separada o conjunta, pueden llevar a un desvanecimiento relacionado con que se te baje la presión entre comillas, o con la deshidratación. Es ahí donde las preguntas comienzan a hacerse, ya que muchos profesionales de la salud y del deporte, recomiendan para ambos casos el consumo de cítricos, que permitan la recuperación de electrolitos y de los niveles de azúcar al mismo tiempo, por lo que el traerle una coca al niño no parece la mejor opción al momento de recuperar alguna de las dos. Si tomamos en cuenta que desmayarse en los honores es uno de los eventos de mayor frecuencia en escuelas a lo largo de la república y el hecho de que la venta de refrescos por encima de productos naturales fue normalizada en el país durante muchos años, nos puede dar un augurio extraño, ya que curiosamente la respuesta a que alguien se desmaye es siempre darle coca cola, no pepsi, no red cola, ni siquiera un jarritos o una guioní de limón, algo mexicano caray, siempre coca. Si el caso es darle refresco al infante, con tal de subirle los niveles de azúcar, ¿por qué coca cola? Nuestra teoría es que durante años, diversos maestros provenientes del sistema de educación pública han sido contratados por décadas por la refresquera más famosa del mundo, con la finalidad de darles a probar la bebida a los niños, causando un sentido de necesidad y adicción al pasar de los años. No por nada, México es uno de los principales países consumidores del refresco de esta marca. ¿Creen que no tenemos pruebas? Pues tienen razón, lo que demuestra la increíble habilidad de la compañía como de los maestros implicados para mantener en secreto esta misteriosa práctica. Si coca cola fue capaz de inventar el traje rojo de Santa Claus, por supuesto que es capaz de esto y más. Es más, yo atribuyo a que coca cola fue la que canceló la mirinda Nara Mango. ¿Qué crimen fue ese? Nuestra solución, toma Pepsi. Pepsi no nos patrocinó, pero nos caería muy bien. Patrocinamos Pepsi. Con esto llegamos al final de este video de Memelogía, esperando que les haya gustado y que puedan compartirlo con sus amigos. Si no se han suscrito, ¿qué esperan? Estamos muy cerca de lograr nuestra meta de los 400 suscriptores, por lo que cada vez estamos también más cerca de darles una pequeña sorpresita. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.